Este programa surge desde la Cámara de Comercio en forma conjunta con la Municipalidad. Empezamos a trabajar sobre este proyecto ya desde hace un tiempo. Y bueno, gracias a Dios, el viernes logramos hacer la firma del convenio y ya poner manos a la obra, ponernos a trabajar con este programa que creemos de vital importancia para el emprendedor que quiera dar ese primer gran paso que muchas veces no nos animamos. Y bueno, con Incunec va a recibir el acompañamiento y la capacitación necesaria para poder desarrollar su proyecto y bueno, tratar de poder hacerlo con éxito y después sentirse acompañado también de parte de personas que los capaciten para poder, como decía antes, desarrollar esa actividad que por ahí solos no se animan. Le presentamos la inquietud a la Municipalidad. Gracias a Dios, estuvieron desde un primer momento dispuestos a llevar adelante el programa. Así que bueno, con Noelia Motura y Paola Grion, quienes son las que van a llevar adelante este programa, armaron ahí en poco tiempo todo este proyecto y bueno, ya están abiertas las inscripciones para poder acceder a este beneficio y bueno, darle para adelante con la iniciativa que cada emprendedor tenga. Es una capacitación, es un curso, es una idea de capacitar. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, esa es la parte más técnica que te va a contar Noelia, así que bueno. Bueno, vamos desde el principio. ¿Esto es destinado para qué tipo de emprendimiento? Va destinado para todo tipo de emprendimientos, pueden ser que produzcan servicios, que fabriquen algún tipo de producto, que esté relacionado con el agro, que esté relacionado con la industria, no tenemos techo para eso. Y se va a dividir, se divide en tres etapas el programa. En esta primera etapa, que es la que dimos inicio el viernes, es la pre-incubación, donde tenemos un link de inscripción, que después lo vamos a pasar o lo pueden pedir en el teléfono de la Cámara de Comercio. Luego cerramos la convocatoria, es el 30 de septiembre, es el cierre de la convocatoria, y luego vamos a tener cuatro encuentros donde vamos a capacitar en general. Todos los que se hayan inscriptos tienen que participar de esos cuatro encuentros, y después cada uno decidirá si quiere postularse a la incubación o no. Luego de esa capacitación tenemos un día, que es el Pitch Day, donde tienen que presentar y validar su proyecto. De esa presentación vamos a hacer una mesa evaluadora, y vamos a quedarnos entre 20 a 25, todavía no hemos definido bien el número, dependerá de qué nos encontremos con la calidad de los proyectos que se vayan a presentar. Y esos 20 o 25 van a estar en la etapa de la incubación, que ya lo vamos a hacer en el 2023, a partir de marzo de 2023. ¿Hay alguna exigencia de que sea un emprendimiento con habilitación municipal, emprendimiento hogareño que las familias usan como para tener un dinero extra en la familia? No, en esta primer convocatoria abrimos a todo público. Puede ser que esté en la cabeza del emprendedor. Ah, bien. Que sea una idea de negocio y que no sepa cómo llevarla a cabo, también lo vamos a recibir. Puede ser idea de negocio, puede ser que hace un año que esté en proceso, puede ser que haga tres o cuatro años. No hay problema por eso. Una de las pautas que leía es que el 80% de los emprendedores termina cerrando su negocio o terminando su idea, porque no le fue bien, en menos de dos años. O sea que hay emprendimientos, la gran mayoría de los emprendimientos no dura más que ese periodo. Exactamente. ¿Qué pasa? Falta, bueno, yo hace bastante que me dedico al emprendedurismo y lo que sí noto que necesita acompañamiento. Por eso te contaba que esto va a constar de tres etapas. Luego de la segunda etapa de la incubación vamos a abrir una tercera etapa que nos parece fundamental, que es hacer el seguimiento del proyecto. ¿Por qué? Porque el emprendedor, que es lo que veníamos hablando con Ariel, está atravesado por el miedo o en el contexto actual en el que vivimos, te da miedo porque no sabes, estamos trabajando el día a día con una incertidumbre tremenda. Entonces vos no sabes cuánto te va a vender el proveedor mañana, si vos ya compraste y le pasaste a un cliente un presupuesto, que te digo que es la pregunta que siempre me hacen, le pasa el presupuesto, pero me quedo corta, cuánto vendo, cuánto calculo la ganancia. Bueno, todos esos interrogantes nos parece fundamental hacer el acompañamiento. Entonces después de la incubación vamos a hacer rondas de negocio, vamos a hacer desayunos creativos, vamos a buscar personas de acá de la zona que nos cuenten, yo siempre le digo a Ariel, lo pongo a él de ejemplo, ¿por qué le arranco con una despensa? Y hoy tiene tres. Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué obstáculos se te presentaron y cómo lo solucionaste? ¿Quién te acompañó? ¿Cómo lo pudiste hacer? Y eso lo podemos hacer, se trate de lo que se trate el emprendimiento, lo podemos hacer tranquilamente. Bueno, hoy por lo que planteas, pero esto atraviesa a todos, a las grandes empresas y al pequeño, al que vende, no sé, pastelitos. Esto de los costos, de la economía, pero además, ¿qué otro tipo de situaciones ves que quizás al emprendedor le falta capacitarse en, no sé, en la venta? La comunicación, la comunicación es transversal y cuando digo comunicación, hablo de la verbal, la no verbal, la gráfica, las redes, que hoy las redes es una herramienta digital tan ágil, tan poderosa, pero así como te sube, así como te baja. Y la actitud, que esto también lo charlábamos con Ariel, la actitud de ese emprendedor, a ver si yo puedo tener un buen producto, yo sé que hay mercado para venderlo, pero no me animo a hablar con la gente. Y estoy en el horno. Si yo no me animo, tengo que buscar a alguien que se anime y que lo dé a conocer. Si yo me quedo en mi casa esperando que vengan a tocar la puerta, es muy difícil poder crecer. Yo tengo que salir, tengo que mostrar. Y sí soy una convencida que las oportunidades se crean. O sea, las oportunidades las creamos nosotros. Pueden estar ahí en nuestra nariz, pero si vos no tenés la actitud de salir y de hacerlo, no lo vas a ver. Claro, ser emprendedor ya no es solamente elaborar tu producto y se terminó ahí. No, va mucho más allá. El emprendedor tiene que ser audaz. Por eso en el primer módulo lo que vamos a trabajar es el mindset del emprendedor, la cabeza del emprendedor, y las características, cómo es ser un emprendedor, cuál es el perfil emprendedor que va a llegar a tener éxito. Y hay un módulo muy importante que también lo hemos charlado en varias reuniones de la comisión, que es generar proyectos de triple impacto. No sé si estás al tanto de qué son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Hoy se está hablando mucho de economía circular, de desarrollo sustentable, de triple impacto, y por ahí no se entiende. Bueno, yo he aprendido mucho en este proceso, porque Paola Agrión es la experta de este tema. Podemos tener emprendedores de triple impacto, te dediques al servicio, fabricar un producto, a lo que sea. Por ahí lo más conocido es lo del reciclado, pero va mucho más allá. La ONU ha desarrollado 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, y entre ellos hay una gran variedad, y todos apuntan a mejorar nuestra calidad de vida cuidando nuestro planeta. Así que también apuntamos a eso. Te iba a preguntar, en tu rol que te dedicás a esto específicamente, ahora como integrante de la Comisión de la Cámara, si notás eso de las personas, de los emprendedores que asisten a, que acuden a vos, si notás eso, que por ahí lo que falla es la comunicación, más que en la calidad del producto, más que en mejorar cuestiones del producto en sí, sino en todo lo intangible que rodea al producto, si es ahí donde siempre se... Sí, hay, siempre. Es, digamos, de todas las aristas que tiene el emprendedor, creo que eso es donde hay que hacer foco. Porque el emprendedor, hay una frase que siempre la escucho, yo amo lo que hago. Se enamora del producto, se enamora del servicio, y por ahí cuesta conectarlo con lo que... Si fuese yo me lo compraría, pero tenés que encontrar otro vendedor, otro comprador, perdón. Otro comprador, exactamente. Para que te lo compre. Sí, 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 sí. El emprendedor es muy emocional. Entonces, hay que conectarlo con el negocio. Somos seres emocionales que racionamos, ¿sí? No somos seres racionales que emocionamos. Bueno, hay mucho. La verdad que parece increíble todo lo que genera, digamos, el emprendedurismo y la capacitación que requiere. Siempre con el objetivo de crecer. Te encuentras con gente que por ahí dice, no, yo con lo que hago me alcanza, no quiero inscribirme en la MUM, no quiero pagar impuestos, porque hasta lo que yo hago me alcanza. Sobrevivo, te dicen. Claro, sobrevivo. Sobrevivo. Me alcanza para sobrevivir. No quiero ir más allá, no quiero crecer, porque crecer significa pagar impuestos, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y qué hacemos con eso? Me toca, me toca dar cultura tributaria. Pero yo siempre les traigo esta mirada. Bueno, si no están dispuestos a crecer, listo, se quedan ahí, porque no podés obligarle al otro, tenés que validarlo como un otro y respetar su decisión. Pero cuando quiere crecer y tenés que estar en el sistema. Y para estar en el sistema tenés que formalizarte, que también esta incubación los va a llevar a formalizarse, porque eso te abre otras puertas. Estar formalizado puedo tener otro tipo de proveedores, puedo tener otro tipo de clientes, me puedo manejar en otro ámbito, puedo hacer pool de compras con otros emprendedores que trabajan lo mismo que yo. También traemos este que está cambiando el tema de la competencia. Ya no miramos al competidor como que, ay, te voy a matar porque sos mi competencia. No. Es co-competencia. Cooperamos. Podemos asociarnos y hacer una compra para disminuir nuestros costos. O sea, hay muchas estrategias para trabajar. Y creo que la tecnología es una aliada nuestra y tenemos muchísimo para crecer. Y nuestra región, por eso también la incubadora es regional, si bien estamos en la colonia, pero lo abrimos a todos. Hay mucho para crecer. La primera pregunta fue qué tipo de emprendimiento, porque me gustaría que des ejemplos a lo mejor de alguien que esté en su casa y dice, no, esto no es para mí, esta incubadora no es para mí porque yo lo que hago es chiquito, es sencillo, es para vender en el barrio. Dame ejemplos para ver si convences. Ahí tenés, bueno, un ejemplo que me venías comentando que va de la mano con la economía circular y triple impacto de un emprendimiento que está muy bueno. Sí, contacto. Bueno, una vez que el viernes ya lanzamos nuestras redes, entonces se ha replicado y ya me están consultando. Hay una chica que hace ropas de niños y de bebés reciclando ropa. Bien. Está genial. Lo hace de manera particular. Lo hace de manera particular. Pero bueno, si su emprendimiento, por ejemplo, alguien que fabrique velas, que por ahí hay muchas acá en la zona, puede participar. No sabe cómo llevarlo a la economía circular o al triple impacto, no importa, porque la capacitación, nos vamos a dedicar a eso, a ver cómo bajarlo a su emprendimiento. Servicio también está incluido. Servicio también está incluido. De hecho, hoy me contactó un chico que él hace reparación de PC y, bueno, no me contó bien qué se trata todo, pero quiere ampliarse. Y bueno, en esa ampliación ahí está el miedo, que no sabe para dónde ir, cómo hacerlo. Claro, claro. También puede participar. Pero ofrece un servicio de reparación de PC. De reparación de PC. De computadora. Exactamente. Y eso también está, también se puede ir a esta, ¿cómo es? Pre-incubadora sería la verdad. Pre-incubación. Pre-incubación. Ahora estamos en la etapa de pre-incubación. Pre-incubación. Repetime las fechas. Arranco el viernes 16 y va a terminar el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Ahí a los contactos de la Cámara. A los contactos de la Cámara. Y después ya... Después vamos a tener cuatro encuentros, que todavía no tenemos la fecha de esos encuentros, pero sí en octubre. La capacitación va a ser en el colegio médico. Sí, en el salón del colegio médico. Del ex colegio médico. O sea, o serían una vez por semana o algo así. Una vez por semana, sí. ¿Cómo para ir conociendo cómo sería? Sí, después le vamos a pasar la información, porque todavía no tenemos definido el día y el horario, pero sí van a ser los cuatro encuentros ahí y seguramente el día de la presentación también. Y ahí ya, claro, ahí ya terminaría la pre-incubación. Exacto. Esa etapa. Y ya después sería que en noviembre... Vamos a tener la evaluación de esta presentación que van a hacer, que se llama Pitch Day, que es el día de la presentación. Después de la mesa evaluadora, nos tomamos unos cuatro o cinco días para definir quiénes son los que van a quedar seleccionados y que van a pasar a la segunda etapa de la incubación propiamente dicha. Bien. ¿Qué empezaría? ¿Cuándo? ¿En noviembre, diciembre? Sí, en noviembre vamos a darle la bienvenida y le vamos a decir, pero las clases ya en marzo del 2023. Ah, perfecto. Marzo del 2023. Ahí está. No obstante, o sea, el que por ahí quede afuera del programa, de este primer programa, puede volver a intentarlo en una próxima oportunidad, porque la idea es seguir haciendo nuevos programas. Así que, bueno, que no se desanimen, porque obviamente que va a haber muchos inscriptos y van a quedar seleccionados 20, 25 en esta primera etapa. Y tal vez haya muchos que queden afuera, pero bueno, van a volver a tener una oportunidad más adelante y que no bajen los brazos y que no, justamente, que pierdan los miedos a crecer. Porque, bueno, el mundo del emprendedurismo es algo para el que en algún momento lo pasó maravilloso. Y qué mejor que poder crecer en lo que uno está haciendo y le gusta, ¿no es cierto? De todos modos, la cámara siempre sigue ofreciendo cursos de un día. Permanentemente, sí. De hecho, ahora, paso la data. Por favor. El viernes tenemos el curso de fotoproducto. Así que, quienes estén interesados... ¿Para qué es eso? Explícanos ahí. ¿Cómo vender...? ¿Cómo sacarle fotos a los productos que yo ofrezco y que queden divinas en las redes? Porque, ¿qué les pasa a los emprendedores? Por ahí, contratar un fotógrafo personal, profesional o un community manager. Hay muchos que no tienen y que lo manejan ellos. Generalmente, los emprendedores me van a entender que son el que fabrica el producto, el administrador, el que negocia, hace todo. Pasa que, sí, sucede que o estoy elaborando o estoy respondiendo redes sociales, no puedo hacer todo, ¿no? Entonces, este es un tema que nos han pedido mucho en la cámara, el de fotoproducto. Van a decir, bueno, a ver, ¿qué celular tenés? Conocer tu cámara, porque a veces les pasa eso, que no conocen la cámara, no conocen cómo ponerle los filtros, las cosas, el tamaño. Si va para la historia, tienen que tener un tamaño, si va para el post, tienen que tener otro, si va para el Facebook, si haces un reel, tenés que tener otro. Entonces, todo eso los van a capacitar este viernes. Es en la Casa de la Historia, a las 14 o 14.30, no recuerdo bien el horario. Creo que 14.30. Bueno, y es muy importante, eso es un poco también, ya que nos da el espacio. Y eso es para socios y no socios de la cámara. Sí, socios y no socios. Para el asociador no tiene costo y para el socio tiene un costo de mil pesos. Para el no socio. Para el no socio, perdón. Para el no socio, mil pesos. Un costo de mil pesos. Y es una capacitación de un solo día. De un solo día. Capacitación de un solo día. De un solo día, sí. De una tarde. Ya hemos tenido otra de ventas por WhatsApp. Hemos tenido otra de inteligencia emocional. Y bueno, ya así vamos a tener. Sí, a lo largo de todo el año se ha ido haciendo, obviamente con el tema de la pandemia, estuvimos ahí un poco alejados de los cursos presenciales. Sí, se hacían virtuales. Pero bueno, ahora hemos retomado, ya este debe ser el cuarto curso que hacemos. La idea siempre fue hacer un curso mensual. Hay muchos cursos por hacer, pero bueno, por ahí tampoco es una cuestión de... Por ahí para no cansar tampoco al asociado y también la idea es buscar cursos que realmente se necesiten y adecuarlos a necesidad, en realidad, de los comercios de la zona, ¿no es cierto? Porque el comerciante, esto que trajiste antes, Ariel, del emprendedor que siempre tiene miedo de crecer, el comercio, el comerciante, ¿le pasa lo mismo? Está en su comercio. Yo ahora lo he descubierto participando en las reuniones de la Cámara, que el comerciante pasa exactamente los mismos miedos y lo sigue teniendo y sosteniendo. Y a veces no quiere hacer más allá por miedo. Esto de la incubadora, ¿tiene costo para el emprendedor? ¿Cómo va a ser eso? No, no tiene ningún costo. Por eso que el proyecto está en conjunto con el municipio, porque gran parte del financiamiento viene con capital. Sí, es más, los proyectos que se han seleccionado van a también tener una ascensión en la tasa comercial municipal. Eso también es una gestión que hemos estado realizando con el municipio. Falta definir por qué tiempo, no es cierto, cuántos meses, pero es algo que también va a estar... Y obviamente esta gente va a ser invitada también a asociarse a nuestra institución y también vamos a hacer extensivo esa ascensión de la cuota de los primeros meses, como para, bueno, de cierta forma también colaborar, ayudar, dar una mano económicamente. Si bien por ahí la tasa comercial no es algo significativo, pero para un emprendedor, por ahí sí. Y una forma de, bueno, invitarlos a que traten de estar dentro del marco legal, que es lo que decía Noelia, que es lo que los va a ayudar a crecer. Y le va a abrir un montón de puertas nuevas, porque van a poder llegar al comercio, van a poder comercializar sus productos, porque justamente van a estar dentro de un marco legal, impositivo, que se lo va a permitir. Entonces no van a tener el tope de crecimiento, ya ahí va a depender de cada uno, o sea, del entusiasmo, la garra, la actitud que cada uno le ponga a su emprendimiento. Totalmente. Vuelvo al tema de las inscripciones, más allá de que están las redes sociales de la Cámara de Comercio, algún teléfono en particular, o presencialmente en la Cámara, puede ser. Te lo paso después, no lo tengo en mente, yo lo tengo agendado, si querés, te lo envío. Pero es el contacto de la Cámara de Comercio, sí. Que creo que lo tengo por acá. Que pedimos disculpas, deberíamos haberlo. De lunes a viernes pueden llegarse personalmente de 9 a 13 horas, que está Lore, que ahí los va a recibir. Es el 1541-4122. 1541-4122. Exacto. 1541-4122 es el que yo tengo, que es el oficial que tiene el logo de la Cámara y todo. Sí, es ese. 1541-4122, me dijiste, los días. Por la mañana, si se quieren llegar personalmente, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Perfecto. Ahí en Avenida San Martín y Calle 32, ahí en la Galería. Sí, en la Galería. En la Galería. Perfecto. Pero si no, mandan un mensajito a ese teléfono y les pasamos el link de inscripción. Y si no, nuestras redes también. Todos los integrantes de la comisión estamos replicando el link. Y el que tenga mi número de teléfono, también el número del instituto, pueden llamarme y les paso el link. Hasta el 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre. Para saber con qué se van a encontrar, ¿no? Sí. Con qué demanda se van a encontrar. Pero hay muchas consultas, muchas consultas. Esto, consultando. Anoche también me escribió una chica que tiene, dice, yo me dedico a hacer pastas. Bueno, ahí está, otro ejemplo. También. Otro ejemplo. Y también podés participar, también podés participar. Muy bien. Así que, el que quiere, el que hace costura, el que hace velas, el que hace, bueno, sin fin. Acá cada vez yo, eso le contaba a Ariel, que yo cada vez más sorprendida de la cantidad de gente que tiene, que por ahí hay muchos profesionales que están dejando las profesiones para dedicarse a emprender en otras cosas, nada que ver. Sí, sí. O que gente que tiene un trabajo ya como fijo y que en el tiempo extra lo quiere hacer ganancia, digamos. Lo quiere transformar en ganancia también. Totalmente. Gracias. Gracias por venir. Gracias por, bueno, todo el éxito. Gracias a vos por el espacio. Sí, justamente. Gracias a Ariel por el espacio. Bueno, siempre presente en Radio Comunicar cuando necesitamos difundir algo. Así que. Es una muy buena iniciativa. Y bueno, ojalá que sirva para muchos emprendedores de crecer, como lo plantean. Ese era también explicar cómo crecer y no tener miedo a distancias. Sí, el miedo va a estar siempre. Las herramientas que les vamos a traer es cómo gestionamos ese miedo. Claro, justamente. La idea es minimizar ese miedo, acompañándolos, capacitándolos para que puedan desarrollar su proyecto. Entonces, justamente, tienen que perder el miedo a crecer. Muy bien. Tenemos un país que da oportunidades y hay que, bueno, hay que aprovecharlas más allá de las economías que tenemos. O por ahí mucha gente dice, no es el momento. Bueno, si nos vamos a llevar por el momento, contengamos que Argentina no es el país indicado. Yo no me acuerdo nunca. Estadísticamente, estadísticamente, en los años de mayor crisis es cuando surgen los mejores emprendimientos. Totalmente. Y yo siempre pienso también que en un momento económico negativo, el que tiene esa chispa y esa inteligencia para sobresalir, le va a ir muchísimo mejor en esos momentos. Y un claro ejemplo fue la pandemia. Hubo por ahí comercios que han encontrado una beta donde los ha ayudado a crecer y desarrollarse mucho más. Claro, porque por ahí uno también entra en esa actitud cómoda de sentir que hasta dónde hago está bien. Y por ahí uno mismo va limitando ese crecimiento. Y a veces, bueno, ante una adversidad vemos oportunidades para crecer, seguir creciendo. Y es el caso de muchos negocios, inclusive acá en la zona. Así que, bueno, hay que encontrar a veces esa oportunidad, buscarla. Gracias.